¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Estoy aquí con... Emi, que esta vez sí que lo voy a ganar. Bueno, ya le he ganado los dos anteriores iba a decir partidos, tío, combates. Está muy, muy, muy picado. ¿Verdad? Un poco. Y bueno, él es Songwanda, yo soy el ciboleste, el número 16 o 17, no me acuerdo cómo se llama. Uy, me acabo de tener un pedo, lo siento muchísimo. A ver si te lo voy a dar una culpa. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Android número 17? Este ya se ha transformado, ¿no? ¿Por dónde? Ese se le ha transformado a una hostia y se lo voy a meter como mal. Sí, pues mira. Mira, hombre, es súper guerrero, cabrón. Mira, mira, es súper guerrero, ¿qué le pasa? Este me parece que también se ha transformado, tío. Mira, 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 mira. Claro, claro, cabrón, claro. ¿Has visto? Es súper Josemi, chaval. Toma, Josemi. Ahí está, en todo lugar. ¿Quieres más? ¿Quieres otro donce de la Tinele? ¡Vuestro donce de la Tinele! ¡Vuestro donce de la Tinele! Let's go to the pa-pa-party. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que has sacado más las notas? Pues toma, buen cazo en la cara. Y otro más. ¿Ya está? ¿Este se transforma? No. No lo tenías a tope. No, Diego, se transforma en otra cosa. ¡Epa-ca, bicho, urca! Eh, 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 pa. Bueno. Ahí voy. Ahí voy. A ver si lo esquivo, tío. Si no queda mal. ¡Ya! ¡Pucha, broma! ¡Qué puta que soy! Vamos. ¡Viva, chavalote! ¡Yip! ¡Viva! ¡Viva, chaval! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Ha hecho un momento como heterogay, tío, al tirar esas cosas, tío. ¡Viva! ¡Si, chavales! ¡Diabetic, diabetic! ¡Madre mía! Eh, 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 lo pondrás en tu canal para que se pasen, ¿no? Sí. Sí. ¡YES! Eso parece que mi perro acaba de cagar, tío. Ahí abajo vive Ángel, chaval. ¿Eh? Ahí abajo vive Ángel. ¡Viva Ángel, eh, cabrón, tío! ¡BIM! ¡Ya se esquiva todas, chaval! ¡Soxon Gaku! ¡Hostia, no tira Kames esto, tío! A mí está cansado ahora. No tira la Kames, tío, esto. Nada. Está cansado, tío. Pero me voy a transformar a nadie. Es que, tío, me encanta, me encanta. ¡Qué coordinación que tiene el movimiento! ¡Qué impresionante eso! ¡Oh, sí, sí! ¡Volando, volando! ¡Siempre arriba! ¿Cómo haces ese ataque? Te la meto y tú ni siquiera me esquivas. ¡Soy tu peor pesadilla! ¡Reconócelo! ¡Soy un puto crack! ¡Y tú la vas a cagar! ¡Yeah! ¡Movimiento gay! ¿La acción? Es que soy Jesucristo en esto, tío. Es que da asco jugar. ¿Asco por qué? Es que no le hacen nada. Yo soy... Soy un súper guerrero. Quita hasta la camiseta y todo. ¡Claro, tío! Niño, ¿no veis esto? Esto puede ser por norte. ¡Ten, ten, ten! Ahí está Sobanda, está que hecha humo. Mientras el cibor número 7 se está paseando por el centro comercial. ¡Hostia! ¡Hostia! Este... Ahí está. Yo sé que siempre me lo haces tú, no sé cómo. ¡Y otra reacción de hostias! ¡Hostias son las 4! ¡Hostias son las 5! ¡Y esta son las 6! ¡Vale! ¡Vale esquivado, perra! ¿Cómo le das para hacer esos ataques? Para arriba, para abajo. No ves que tengo las 5 barras llenas. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡La he esquivado, cabrón! Bueno, la has parado. ¡Hala! ¿Ahora qué? ¿Estás seguro? ¡Ay! Y eso que te había visto, cabrón. Bueno, bueno, bueno. José me está picado, eh. ¡Ah, mierda! No me jodas. Tengo 5 barras de esas, tío. Ah, chaval. Esto es Jesucristo action. Ahí lo llevas. Toma, toma. Puñetazo por aquí, puñetazo por allá. Y no pares. ¡No pares! ¡Sigue, sigue! ¡Viva! ¿Dónde va el niño? ¡Colegio! Y no te saca la pistola porque mira... ¡Hostia! Toma la pistola. Tío, pero no tira el puto acá. Me dijo... Entra este. ¿Tienes Kame? Toma Kame, chaval. ¡Súper Maseco! ¡Tapa de una chaca! ¿Qué es el chaval Kamek? ¡Atencata! ¡Hostia! ¡No me jodas! Si tengo energía. Chaval, esto es Big Bang... Pero si tengo energía. ¿Qué, chaval? Pero es Jesucristo. Tío, para de vibrar ya el puto bando, tío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está muy bien today! ¿Y dónde me habrá tirado? Ah, vale. Venga, ahora tú sí que tienes par de acero, ¿no, cabrón? ¡Hijo puto! ¡Tienes que dale, tienes que dale, tienes que dale! ¡Qué fallo! ¡Ah! Tienes que darle con las X, tío, ahí. ¿Josemi va a perder otra vez? ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Chavales! ¡Chavales! Esto se ve de un drag y un favoritos en la serie jodiendo a Josemi. ¿Quieres decir algo a la gente? Vale, vale, vale. Ahora me darán los 50 euros. Déjame ganar. Sí, ya. ¡Venga, hasta luego!